Último bloque, tengo que me voy ahora sí y vamos a hablar, creo yo, de la polémica de la semana. Es la polémica de la semana, es porque es una decisión polémica, después veremos si está cada uno de acuerdo o no. Pero la polémica de la semana que es la sanción al defensor de agropecuario, si alguno me quiere ayudar con el apellido. Legendekker, el mejor apellido para un futbolista. Buscále, papi, que tenés la cosa. No, 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 yo sé el apellido, no lo quiero mencionar yo, porque lo puedo decir mal. Legendekker, listo, perfecto. No, porque yo soy un bilingüe. Bueno, el defensor de agropecuario que le pegó un... Tuvo una murra. Convertió una infracción contra el seguidor Ceballos. Le pegó una recontrapatada en la rodilla, no, en la rodilla no, en la tibia. Pierna, en la pierna a Ceballos. El árbitro primero lo molestó, no entiendo el por qué después lo termina echando, porque no hay bar, entiendo yo, en la Copa Argentina. Para las personas que nos están escuchando, que tienen dos ojos, vean la jugada y dicen no, es tan difícil. No, pero perdón, para, 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 para. No volvió atrás. Sí, vuelve atrás con una decisión. Él había sacado una amarilla. Él saca la amarilla. ¿Y sabés cuándo saca la roja? Cuando ve cómo está el Ceballos. Cinco minutos después saca la roja. Yo le voy a explicar una cosa. ¿Sabés lo que tendría que haber hecho el árbitro? ¿Quién era el árbitro? ¿Jiménez? ¿El Jiménez? ¿Qué sé yo? Algún impresentable. Lo que tendría que haber hecho el árbitro para actuar de la manera en la que actuó mal es, porque él fue apurado a sacar la amarilla. Si quiere esperar a ver cómo está el jugador para saber si saca amarilla o roja, listo. Que no saque nada. Que cuando se levante Ceballos llorando, ahí vaya y lo eche y no le saque primero la amarilla. Porque, ¿sabés qué? Parece que termina cobrando como si fuera con el VAR. Y el VAR no está en la Copa Argentina. Les voy a explicar una cosa que no saben el reglamento. Es indefendible eso. El cuarto árbitro tiene la potestad de, antes de que se renueve la jugada, corregir la decisión del árbitro. Para eso está el cuarto árbitro. Perfecto, perfecto. Coincido totalmente. Ahora, te pregunto. Vos vas a la cancha muchos fines de semana, ves los partidos de Boca todos los fines de semana e incluso ves partidos de Premier League también todas las semanas. Hoy vi un partido de la Liga. Vi Osa. Sí, yo también. Pésimo. Pésimo partido. La peor decisión de mi vida. Ahora, te quiero consultar y que me seas sincero. ¿Cuántas veces he visto un cuarto árbitro que cobre él la jugada? Nunca. Ahora, yo te pregunto. Perfecto. Está en el reglamento. Lo tiene que hacer. Ahora, ¿por qué justo en esa jugada, justo contra un equipo chico? No voy a decir Boca. Es un equipo chico contra un equipo grande. ¿Por qué? Porque fue criminal la patada. Era imposible no echarlo. Yo la única vez que un árbitro cobre un cuarto árbitro fue Germán Bermúdez en Alboiz-Santelmo, el partido de ida por el final del reducido de la B-Tropitana, que le robaron escandalosamente a Alboiz-Santelmo. Nadie vio ese partido, Fede. Yo estaba en la cancha. Yo estaba en un restaurante. Estaba en la cancha. Por eso lo vi. No, no, pero por eso te digo. Cada vez que intercede el cuarto árbitro, siempre hay una polémica. Es para algo polémico. Bueno, pero en este caso lo salvó al árbitro. Porque la realidad es que le pasó por encima un tren a Ceballos. O sea, fue así. O sea, fue directo. Yo, a ver, la patada. No quiero decir que fue mala leche, pero más o menos. La patada fue muy dura. Fue tremenda. Fue tremenda. Fue una tremenda patada. Y a esto de a lo que íbamos a hablar ahora, merece una sanción. ¿Cuál es la sanción en sí hasta ahora? La sanción que se da siempre en estos casos de cuando se expulsan jugador o pegan una patada. Va, porque expulsan, no porque pegan la patada en sí. Porque no me acuerdo de que le hayan dado tantas fechas a uno por pegar una patada criminal. O sea, simplemente por la expulsión, una fecha, alguna vez dan dos. Vaya a saber por qué. Y en la competencia, digamos que la sanción se cumpla en la competencia donde se dio el hecho. Para mí lo importante es, más allá de la patada de jugador de agropecuario a Ceballos y de... Bueno, lamentablemente que a Ceballos no tuvieron que operar. Ya lo operaron. Sí, ya lo operaron. No tuvieron que operar, que va a tener una baja de aproximadamente cinco meses. Un poquito más, un poquito menos. Es salir, me parece, y es ir a lo que dice Lucas. Si a vos te echan en la Copa, tenés que cumplirlo en la Copa. Yo jamás vi que alguien lo eche en un partido de Copa Libertadores. Por ejemplo, a Sandona, que le pegó una terrible piña al mundo de Flamengo. No sé cuántas fechas le habrán andado en Copa Libertadores. Pero no es que vino al campeonato lo que dijeron, che, mirá que pegaste una piña y no puedes jugar. Y estás, pará, porque es importante, es algo, es una burrada, porque la Comeol tiene su torneo que es la Copa Libertadores. Pero yo te lo estoy llevando, por eso, yo te lo estoy llevando completamente a otro nivel. No, está bien, la Copa Argentina es un torneo de AFA. La primera división del fútbol argentino no es un torneo de AFA. Sí, es un torneo de AFA. Ya no existe más la Liga. No, perdón, yo tengo entendido que el presidente de la Liga es Cristian Malaspina. Pero la Liga profesional es una Liga de la AFA. Igual si vamos, Fede, si vamos acá a este caso, que es justamente agropecuario, está jugando el Nacional. El Nacional sí lo organiza a AFA. Sí, el Nacional lo organiza a AFA, sí por eso. Si vamos al caso, es más grave aún. A lo que voy es por eso. A ver, hoy habló el presidente del Tribunal de Disciplina, que es Fernando Midhans, que está hace un montón. Bueno, Midhans, fíjense cómo llegó todo lo bostero acá a ustedes, que lo puso Macri, que llegó por Macri, que es el que tuvo las escuchas con Angelisi para que le baje las sanciones a Herbes, el partido que se robaron a Vélez, que le robaron en esa clasificación. Bueno. Porque siempre parece que estos que aparecen de la nada no hacen nada, pero están metidos en todos los quilombos. Bueno, ahora, lo que declaró hoy el sujeto este dice, la idea no es que Leyendecker esté parado el tiempo que Ceballos no pueda jugar. Porque, aparte, pongamos esto, a este muchacho lo sancionan, pero no se sabe por cuánto tiempo. Es como que está el tiempo indefinido hasta que... Es una locura. Es hasta que este impresentable de Midhans diga, hoy, a partir de ahora puedo jugar. Informemos, informemos. Entonces, pará, yo me parece que en la historia de nuestro fútbol, y cuando, si quieren, la primera división, la manejaba AFA, si lo quieren poner, hubieron patadas, pero que fueron... Peores. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo peores. La de Tevez a Ham. Listo, ahí tenés una. Tevez a Ham, Tevez a Unzahín. No, no, a la de Tevez a Unzahín se lo llevas por esto, no digas más, bludez, tampoco. Hay 10 millones de patadas, no importa. Igual siempre te acordás la de Boca. Siempre te acordás la de Boca. Pero por eso digo, hay millones de patadas, podemos salir, y van a ser empatadas. Me acuerdo de Orión, Orión Abuelo. Bueno, todas las de Boca, no importa. O sea, la cuestión acá es que ustedes están enojados porque sancionaron a un jugador que le pegó a un jugador de Boca. No, 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 no. Para mí lo que hay que entender es, porque yo entiendo que el que está de acuerdo con esta decisión diga, y, pero vos viste cómo le fue a pegar a Ceballos, está seis meses parado. Lo que hay que entender es, yo, en el laburo que tengo, mi herramienta de laburo, por ejemplo, en este momento es el micrófono. Cuando estoy en mi casa, con lo que laburo de mi casa, es la computadora. Ahora, tu herramienta de laburo es la computadora, ¿o no? Sí. Tu herramienta de laburo, cada uno tiene una herramienta de laburo. La herramienta de laburo del jugador de fútbol es el cuerpo. Entonces vos estás siempre expuesto a que, lamentablemente, te puedas lesionar. Pero no es así, porque vos, en realidad, en esta patada, no es que vos fuiste y fue casualidad. Por eso digo que... Yo te digo, la verdad, para mí el jugador agropecuario no le quiere ir a pegar. Bueno, no... Por eso te digo, para mí no le quería pegar. Bueno, yo me permito dudar, no puedo afirmar nada. Quiere ir fuerte a la pelota, que es foul, porque va en medida desproporcionada, pero no llega a la pelota. ¿Los dos vemos fútbol europeo? Eso en Europa no pasa. ¿Por qué? Porque sabe defender. Una persona que sabe defender no va a pegar como pegó él, que fue una patada muy arriba. Fue muy arriba. Me parece que igual lo que está diciendo es como que... No, no. El fútbol europeo... Hay que proteger a los jugadores. A eso voy. Hay que protegerlos. Está bien, pero protégelo y decile, pegaste al que sea, digo, por eso, salgamos del caso particular este. El que pega una patada. Yo estoy de acuerdo si a cualquier jugador toma la decisión del tribunal de subida y decir, bueno, esta patada fue bastante fuerte, listo, seis fechas, siete fechas, ocho, diez, la cantidad que sea, pero que tenga la cantidad de fechas sancionado, o la cantidad de días o meses... Pero eso no va a pasar. No lo digas eso porque no tiene nada que ver. No va a pasar. Ya dijo Midtjans que eso no va a pasar. ¿Pero por qué ahora lo tiene parado indefinidamente? Porque, pará, está parado indefinidamente hasta que Boca dé el diagnóstico. Saca un informe médico que ya se sabe que es lo que tiene Ceballos. Ceballos ya fue operado. Ya se sabe la cantidad de... Para mí, ¿sabes lo que están esperando? De verdad te lo digo. En este caso, están esperando a ver a qué genio se le ocurre cómo resolver que se mandaron porque ya salieron así que era por tiempo bien determinado. No, no, no. ¿Están viendo cómo lo van a defender? Para mí, de verdad, te lo digo. Ya dijo Midtjans que no lo van a suspender por la cantidad de meses que esté parado Ceballos. Lo cual es lógico porque sería desproporcionada para mí la sanción. Lo que deberían hacer es sentar... Que esto sirva como precedente, ¿no? Que lo hagan y que en el reglamento incluyan una cantidad proporcional de partidos de suspensión para estos casos. Es decir, si vos lesionaste un jugador por seis meses, que te den seis fechas, por ejemplo. Si vos lesionaste un jugador por un mes, que te den, no sé, dos fechas. Está bien, pero... Pero que se vaya haciendo proporcional. Eso, pará, seamos sinceros. Eso es completamente inchequeable. Porque te pongo un ejemplo. Para vos es más grave. A ver, ¿qué roja puede ser? ¿A quién echaron? No me digan los jugadores de Palmera porque es el ejemplo que voy a dar. ¿A quién echaron recientemente? ¿Algún jugador que hayan echado? Por alguna boludez. Por alguna boludez. Alguna patada fuerte. Bueno, no se me ocurre. Pero yo te voy a pegar fuerte, por ejemplo. Fuerte, normal. Me echan. A vos no te lesionás por tres meses. Entonces a mí me tienen que dar tres fechas, sería. Por ejemplo, es un ejemplo. Bien, bueno. Ahora yo te pregunto, ¿vos viste la patada que pegó el de Palmeiras el otro día contra Saracho? ¿Causó una lesión? No lo rompió. Bueno, yo te doy dos lesiones. Pero Nico, ¿vos viste la patada? Realmente es increíble que Saracho no se haya partido a la mitad. Es increíble. O sea, es mérito del cuerpo de Saracho que al otro no lo sancione más fechas. Vos tenés que... Vos decís que hay que sancionar depende de la intención de la jugada. Yo estoy diciendo que el Tribunal de Disciplina no tiene por qué esperar un informe médico. No tiene por qué esperar un informe médico. Aparte que ya está el informe médico también. No, no, por más que esté... No tiene por qué esperar un informe médico el Tribunal de Disciplina. Lo que tiene que hacer es... Me llega el informe del árbitro. Está... El defensor propio expulsado por patadas. Perfecto. Ah, rompiendo la tele. Veo el video. Veo el video. Listo. Esta patada es fuerte. Son seis fechas. ¿Saben qué pasa acá? Escuchen esto. Acá hay que separar dos cosas. Una cosa es el hecho en sí, la patada, la gravedad de la patada. Y otra cosa es el daño causado. Por ejemplo, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal son distintas porque en una tenés que reparar el daño y en la otra tenés que pagar por el acto que cometiste. Entonces acá es lo mismo. Yo lo que planteo es que vos tenés que tener la suspensión propia de la tarjeta que te sacaron. ¿No? Listo. Ahora, y si encima de eso causaste una lesión, me parece que corresponde que se te dé una cantidad de fechas de oficio, que es otra cosa. Porque vos, el daño no lo vas a poder reparar. Porque vos no te van a lesionar a vos, no es ojo por ojo, dinte por diente. No te vas a romper una pierna porque le rompieron a la otra, porque vos le rompiste una pierna a la otra. Pero lo que sí podés hacer es tener una penalidad que tiene que ver con el acto que cometiste. Pero eso también es como un poco juzgar a la suerte que decía él. El otro día a Saracho le peoron un patadón terrible y no lo rompieron. Y sin embargo, acá... Realmente, la imagen muestra cómo la pierna de Saracho quedó flexible. O sea, era un centímetro más se rompía y no sé por qué no se rompió ahí. A mí me parece que esa patada fue mucho peor que la de este chico de agropecuario. Sin dudas, muchísimo peor. porque Saracho, imagínate que es el fútbol argentino, porque Saracho no se haya lesionado solamente el jugador... Es una fechita. Claro, tiene que haber una fecha. No, a lo que apunta lo que yo planteo, que me parece que es lo que debería pasar, es a desalentar este tipo de patadas. ¿Por qué? Porque si vos vas de esa forma, vos ya sabés que te expones a tener que cumplir las consecuencias. La realidad es esa. O sea, hay algo que se llama teorías de la pena. Las teorías de la pena lo que estudian es por qué penamos. el abogado. ¿Por qué penamos? Saco la chapa, saco la chapa. Y luego va. Lo que se estudia es por qué penamos, para qué penamos. Bueno, una de las teorías es que vos penás para desalentar al otro, para que la gente vea que la regla está vigente. Bueno, entonces, si yo te digo, si vos lesionás un jugador, vas a tener seis fechas, por ejemplo. Si vos lesionás un jugador por seis meses, vas a tener seis fechas. Bueno, vos ya sabés que te expones a eso. Y si ahora... pero igual, perdón, eso también es muy... Porque depende también cómo va a trabar el otro, cómo es la pena, porque es como que, bueno, yo voy a trabar con vos, voy a trabar fuerte, y vos te rompiste los ligamentos. ¿Y qué te tienen que dar? ¿Seis fechas? Porque vos giraste mal o se te giró mal la rodilla. ¿Vos? No, no, depende de la jugada. Y bueno, pero entonces, eso es lo que no tiene que pasar. No tiene que pasar el depende de la jugada. ¿Por qué? Porque después termina pasando lo de él o manipula. Y es... O sea, yéndote a otro tema, y depende cómo lo interpretas, depende cómo lo ven, después termina pasando la Copa Libertadores que te termina viviendo un equipo que lo cagaron en tres jugadas, cuatro jugadas recontra particulares porque no es la subjetividad del árbitro. Para el árbitro lo molestó. Perdón, bueno, buenas noches. Para ese micrófono tuyo, ¿me saturó? Sí, la gran fe de Marquis. Todo vuelve, todo vuelve. Igual vengo indignadísimo. No, pero agrego algo también para pensar. Imaginate partido de ida y vuelta por un certamen. El partido de ida o una lesión, después los médicos pueden truchar la lesión del jugador para que al otro, al rival, por cierta calidad técnica que tenga, lo inhabiliten para el partido de vuelta. Pero yo no puedo estar en eso. Yo no puedo plantear en el reglamento o no me puedo anticipar en el reglamento a la corrupción. Eso es algo que me escapa completamente. Obvio que sí. Y no voy a adelantar a eso. ¿Cómo voy a adelantar a eso? Es como decir... Vos decís que nosotros nos indignamos por qué es una patada o esto está pasando porque le pasó a un jugador de Boca. A mí me parece que en el año 2022 vos querés como formar un precedente? Es decir, a partir de acá se sancionan todas las patadas que sean de elección. Yo quiero que pase siempre. Que pase siempre. Perfecto. ¿Por qué? La pregunta mía es ¿por qué pasa ahora se da una sanción que no tiene precedentes anteriores? Ahora el chico de agropecuario está bien. Pegó un patadón. Está perfecto. Para mí tiene que ser sancionado. Pero suspenderlo todavía no se sabe. La fecha que le dan por una patada de esa que me parece que hay patadas peores. Y segundo decirle al pibe este no, la sabés qué vas a tener que cumplir qué sé yo. Seis fechas en el nacional. Yo te explico porque hay un pibe que se llama Ezequiel Ceballo que va a tardar seis meses sin ponerlo. Pero Nico, igual vos tenés que salir eso. Pero pará, pará. Déjame porque me dijo algo. Déjame que termine. No nos queda tiempo lamentablemente. Por eso te digo, vamos a terminar. Vamos a terminar. Yo, o sea, desde mi punto... Terminamos. Terminamos, terminamos. Terminamos, terminamos. Terminamos, terminamos. Terminamos, terminamos. Dale, dale, dale. ¿Qué pasa el tiempo? Terminamos, respondé a él. Son dos nenes de cinco años. Que termine uno. Me parece que justamente a lo que apunto yo es a que hay que empezar a cuidar a los jugadores que me parece que no tiene ningún sentido que se permitan ciertas patadas y que me parece una excusa decir que se lo hace a un equipo chico. Digo, se lo hizo a un equipo chico porque ellos están acostumbrados a jugar así y problema de ellos. O sea, que en la B empiece... No es solamente algo de equipo chico. En primera también se dan patadas así terribles. Pero no como en la B. Si ellos están acostumbrados a jugar así que empiecen a pagar por eso y que se empiecen a cuidar a los jugadores me parece lo único importante acá. Bueno, entonces que no haya jugadores que juegan con otro reglamento. No, no, no. Simplemente. Hay jugadores de primera que juegan con otro reglamento. Claro, total. Lo de Rojo, cuando Rojo te patea en el piso Ah, no te lesiones, te pegó una patada en la espalda. Entonces es una fecha si me echan. Te pegué un codazo. Ah, te rompí un ojo pero como podés seguir jugando entonces no pasa nada. ¿Rojo lesionó a alguien? Bueno. Sí o no. No, pero estuvo al límite. Pero no hay que esperar a que lesione. Claro. Y pero es lo que estás diciendo vos, Nico. Es lo de prevenir justamente. No, porque ¿sabés qué pasa? Que vos estás juzgando un chabón que de última sí pega, sí pega, pero jamás fue de esa manera claramente y además no es lo mismo. O sea que pega con buena fe. Bueno. Bueno, yo creo que sí. El mala leche este va a estar sin jugar un tiempo por boludo. O sea, no por otra cosa. Bueno, nos tenemos que ir. Rápidamente se quedan con la gente de Generación 21. Nos reencontramos el lunes a las 22 horas si los Bondi lo permiten seguramente. Está el buen. Chao.